¡SALUDOS! Muy buenas noches, bienvenido, jornada intersemanal, la verdad que una jornada rara, pero para evitar que haya fútbol en navidades se ha adelantado esta jornada, concretamente la duodécima de liga. Ya estamos viendo las imágenes de los jugadores que están saltando al terreno de juego, duodécima jornada de liga, el choque que va a enfrentar al club deportivo elegido, un equipo de reciente creación, fíjense ustedes, hay nada más y nada menos que 122 años de historia entre un club y otro. Uno de los clubes más novatos, no solo de la categoría, sino del fútbol español, el club deportivo elegido, se fundó en 2012, es decir, tiene cuatro años de vida, con el club más longevo, con el club más antiguo de España y ese no es otro que el decano del fútbol español. Ahí estamos viendo imágenes de los valientes, de la grada de animación a Jairo y alguno que otro del Frente Onuba, algunos de los aficionados que se han hecho más de 500 kilómetros para estar hoy, miércoles 12 de noviembre, con el decano del fútbol español, con el recreativo de Huelva. Por cierto, les recordamos que dicho encuentro, este partido, se lo estamos ofreciendo, se lo vamos a ofrecer en directo a través de nuestros dos canales, a través de Teleonuba y de Condavisión. Hemos recibido muchísimos Twitter, en las redes sociales, muchas consultas, muchas preguntas, ¿por qué no emitimos el partido a través de nuestras plataformas en Internet? Pues la respuesta muy clara, el club deportivo elegido, que es el que actúa como local, no nos permite dar el partido por Internet para intentar llevar al máximo de público. No creo que haya mucho público, pero hay que atenerse a las condiciones y, lógicamente, a las normas que nos pone el club local y, en este caso, el Recre no es el local, el Recre es el club deportivo elegido, por lo tanto, no podemos emitir el partido por Internet, pero sí para las muchas personas que nos pueden ver a través de la pequeña pantalla. Lamentamos que haya algunas zonas en Huelva que no nos puedan seguir a través de la pequeña pantalla, pero si están todavía a tiempo, acérquense a casa de un amigo que sí lo puede ver y, por supuesto, pueden presenciar en directo este auténtico partidazo, no solo a través de Teleonuba, sino también con nuestros compañeros del condado a través de Condavisión. Así que cubrimos muchas zonas, no solo de Huelva Capital, también en la costa y, posteriormente, también en el Condado Nubense. Vamos con los 11 titulares, hay dos cambios, aunque va a haber minuto de silencio, gracias a nuestros compañeros que están allí en el municipal de Santo Domingo, los cámaras Tomás y Juanpa y también nuestro realizador, minuto de silencio en el municipal de Santo Domingo, donde jugaba antiguamente el club deportivo polideportivo ejido, ahí estamos viendo el estadio. El colegiado de la contienda va a ser el sevillano Cristóbal Montoro Garrido y se va a cumplir un riguroso minuto de silencio. Nosotros aprovechamos para darle las alineaciones que obran en nuestro poder por parte del club deportivo elegido. García bajo palos con Neto, Admonio, Soufián y Gomis en defensa. Hay muchos jugadores de color, como están viendo en el conjunto ejidense, hay muchos jugadores africanos. Segura y Espinar en el doble pivote con Paquito, Fran Mérida y Alfonso en línea de creación, aunque Oyer va a jugar un poquito más atrasado y Fran Mérida va a ser el 9. Así que Paquito, Alfonso y Oyer con Fran Mérida como hombre más avanzado. En el banquillo, Ocaña, Alberto García, Álex Bautista, Jabilillo, Gabri, Emilio y Dominic. Otro jugador de color que completa el banquillo del conjunto cinense. En el recre va a haber dos novedades, rotaciones por parte de Juan Manuel Pavón que no se puede sentar de nuevo en el banquillo. Estamos viendo ahí imágenes de la grada, en torno a 200, 300 espectadores, 20, 25 de Huelva. Esos valientes que se han hecho más de 500 kilómetros y como les decimos, dos novedades en el once titular del decano. Alejandro Zambrano actúa en el centro del campo por Rafa de Vicente y Fran Machado en el lugar de Miguelito. La verdad que Miguelito es un jugador muy destacado pero hay que reservarlo. Acaba de salir de la lesión el once del recre cuando está a punto de arrancar el encuentro. Lo va a indicar el señor Cristóbal Montoro Garrido ahora mismo con Rubén Gálvez bajo palo. Sedeño, José Alonso, Manolo Bonaque, Iván Robles, el chaval de nuevo que vuelve a actuar en banda izquierda. Jesús Vázquez por delante de esa línea de cuatro con Núñez, Ale Zambrano, Dani Molina y Fran Machado. Y arriba vuelve a actuar, arriba como decimos, el goleador del recreativo de Huelva, el nueve, Iván Aguilar. Primer ataque ya del polideportivo ejido, no, del club deportivo elegido. El poliejido ya desapareció, cortó la bola ya Iván Robles. El esférico para Dani Molina en el carril del ocho con el mismo dorsal que lleva. Este hace la pared muy buena para Fran Machado, Fran Machado el que buscaba ahí en velocidad, el cuatro lo va a tener en el día de hoy. Ale Zambrano no se complicaba ahí García, el rechace va a caer para Antonio Núñez que bien ha puesto la punterita ya. El veterano jugador blanque azul, Sedeño el que tiene que retrasar la posición. José Alonso no se complica pero la entrega directamente al contrario, concretamente para Espinar. Espinar el que intentaba mover la bola ya buscando a Alfonso. El interior zurdo metió la pierna, Sedeño y por lo tanto balón favorable para el club deportivo elegido. Coincide el partido con muchos encuentros desde esta duodécima jornada de liga. Aprovechamos que el balón está parado, hay dos partidos ya finalizados. Granada ve dos, Atlético Sanluqueño dos. Ha marcado el equipo de Juanito en la recta final del partido. Juanito que sigue en la cuerda floja y la olla Lorca que le ha ganado dos a uno al Villanovense. Se pone la bola ya en movimiento. Enseguida les digo los partidos que están ya en juego de esta duodécima jornada de liga. Una jornada en la que coincidimos también con muchos partidos de Champions. Está jugando el Sevilla y el Real Madrid de Champions. Si podemos también les daremos los marcadores. Todos los marcadores que podamos ofrecerles por supuesto van a estar al alcance de su mano. El recreativo de Huelva que pone la bola ya por mediación de Sedeño arriba. La buscaba Antonio Núñez, ponía el cuerpo ahora en este caso a Ale Zambrero. La tocó uno de los muchos jugadores en este caso de color por parte del club deportivo elegido. El lateral zurdo Gomis y por lo tanto balón de nuevo para el recresedeño. En cortito para Jesús Vázquez. Ahora metía al exterior. Tiene que llegar en este caso ahí segura el jugador de barbas. Jesús Vázquez, cuidado ahí el robo. Le pueden hacer daño el conjunto recreativista. Oyer se da media vuelta a Paquito. Que bien ha salido Paquito. Uno, dos, tres. Dice el colegiado que puede seguir la jugada. Sigue Paquito. Ahora ya le está presionando Dani Molina al suelo. Pero bien Antonio Núñez roba la bola. Metía el cuerpo de nuevo Dani Molina y la corta el conjunto recreativista. Sin falta. Lo intenta ahí Iván Aguilar. Está muy pegado. Tiene muchos jugadores pegados. Al final perdió la bola. Balón dividido. Demasiado trabado. Los primeros compases del encuentro. Esta duodosima jornada de Liga. El choque entre el club deportivo elegido y el recreativo de Huelva. Le pone un poquito de pausa. Fran Machado para Iván Robles. Iván Robles ya para Manolo Bonaque. Amaga la primera. Manolo Bonaque vuelca de nuevo el balón. Por banda izquierda para Iván Robles. Le devuelve fútbol control por parte del conjunto de Juan Mapabón. Que sigue sin poder sentarse en el banquillo. Ojo que mañana puede ser un día importante. Porque se va a producir la reunión entre el consejo de administración del recreativo de Huelva. Y Alejandro Ceballos. Le quiere pegar Dani Molina. Primera ocasión de peligro para el recre. En el minuto 3 de juego. Podía haber parado el balón. Pero se precipitó ahí Dani Molina. Que tiene un buen golpeo. Disparó. Pero la pelota se fue pegada al palo izquierdo de la portería de García. Que pone ya la bola en movimiento. Bien ha salido el recre. Ahora le señalan. Falta a Sedeño. Sí. Al final falta sobre Sedeño. El colegiado recordemos. Montoro Garrido. Balón por lo tanto para el club deportivo El Ejido. Que la ponen ya en movimiento. Al final fue saque de banda. Gomis el que la mueve. En este caso para Segura. Apertura de Segura. Buscando a Paquito. Tiene que estar atento a Iván Roble. Bien por el cuerpo Iván Roble. Bien Chabal. Bien Chabal. Se ha ido. El árbitro dice que al final se fue. Por lo tanto saque de esquina. Tiene que estar muy atento. Iván Robles ahí. En este caso primer saque de esquina para el conjunto ejidense. Un equipo. Una plantilla. Muy pero que muy joven. Ojo que Paquito tiene 19 años. Hay chavales de 21, 22 años. La media de edad de este club deportivo elegido. Apenas sobrepasa los 24, 25 años. El recreo con mezcla de jugadores jóvenes. Algunos rozando también esa veintena de edad. Pero también con jugadores muy veteranos. El balón arriba. Cuidado Rubén Galvez. Se la tragaba. La acaba de sacar bajo palos. Creo que ha sido Antonio Núñez. Sigue el peligro. Fallo ahí. Le pedían manos. Pero el balón estaba en el cuerpo. Ahí para nada. Ahí manos. Se quejaba Rubén Galvez. Le ha ganado la partida en el salto. En ese saque de esquina en el centro. Creo que ha sido uno de los dos centrales. Concretamente. Atmonio y el balón que se colaba ya en la portería del conjunto recreativista. Menos más que Antonio Núñez bajo palos. La importancia de tener siempre un hombre bajo palos. Ha evitado el primer tanto del partido en juego. Le recordamos por lo tanto también que se encuentran ahora mismo en el descanso. El Córdoba B. Murcia 0-0. La Roda 0. Balompé di Calinense 0 también en la primera parte. Y están arrancando ya los partidos. El Cartagena acaba de marcar el segundo gol. Nada más empezar el partido. Y en los cinco primeros minutos de juego ya le va ganando al Marbella. Cuidado el Marbella. Que viene de perder ante el San Fernando. Y ahora está perdiendo 2-0 ante el Cartagena. Otros partidos también. Mérida Jumilla. Empate a 0. San Fernando Jaén. Empate a 0. Elegido Recre por supuesto. Empate a 0 también. Y a las 9 de la noche va a cerrar la jornada en Melilla. Concretamente el Melilla Extremadura. Vaya susto que ha tenido ahí Rubén Galvez. Hay que estar atento. Golpea ya García rápidamente buscando a Paquito. El chaval de 19 años. El balón dividido tiene que bajar a buscarla. Ale Zambrero. Pero el que la controló ahí fue Fran Mérida. Un club deportivo elegido que tiene bajas importantes. Samu Corral. El 9 habitual por sanción. No puede estar en este partido. Bien ahora se cruzaba a Isedeño y a Adolfo. Dani Cara y David Fernández por lesión. Tampoco pueden participar en este encuentro. Recordamos que en el Recre se han quedado en Huelva por decisión técnica. Manu Torres y también Rubén Mesa. Sorprendente lo de Rubén Mesa. Que podría tener minutos. No de inicio. Pero lo cierto es que podría tener minutos en este encuentro. Ya veremos si es titular el próximo domingo. Ante el club de fútbol La Roda. El domingo 5 de la tarde. El encuentro en el nuevo estadio colombino. Balón dividido. La peleaba. Ahí el Recreativo de Huelva. Sedeño al suelo. Le pitan falta. Le pitan falta. Y cuidado que puede haber amarilla. Es lo que está pidiendo el jugador. Concretamente Alfonso. Por parte del club deportivo elegido. Bien los árbitros. Me gustan los arbitrajes. Que no muestran cartulina amarilla tan pronto. Ahí vemos el banquillo del decano del fútbol español. Con el gran Cheche. El mítico Cheche. Y los jugadores de refresco. Arturo, Ernesto, Antonio Domínguez. Miguelito, Rafa de Vicente. Javi Cantero. Y Diego Altamirano. Que ha sido una de las novedades en la convocatoria. Por parte del conjunto blanquiazul. El conjunto recreativista. Que pone ya la bola en juego. No, cuidado ahí. Ellos por alto. No pueden hacer bastante daño. Javi Cantero y Diego Altamirano. Son las altas en la convocatoria. En el día de hoy. En el Recre. Y como les decimos. Rubén Mesa y Manu Torres. Son las bajas en dicha convocatoria. Jesús Vázquez. El que es el entrenador en el campo. Tiene unas tablas impresionantes. Jesús Vázquez. Que yo no sé si va a aguantar varios añitos más. Pero lo cierto es que cuando termine de fútbol profesional. Lo veo casi seguro en el banquillo. Porque ya es un entrenador en el terreno de juego. Y eso se huele. Eso se ve a los jugadores que les gusta. Que les gusta estar en este caso ordenando a sus compañeros. La bola ya que se perdió por línea de banda. Favorable para el club deportivo. El esquiro de Celeste. Con calzón azul. Camiseta y calzona. En este caso las medias Celeste. La pelota que la controla ya. El conjunto recreativista. Por mediación de Dani Molina. Balón en largo. Buscaba ya Iván Aguilar. El recreo con la camiseta dorada. Se la quita de en medio neto. El balón lo vuelve a recuperar de nuevo Dani Molina. Fútbol control por parte del recreo. Más calidad en los jugadores del decano del fútbol español. Esperemos que la victoria del pasado sábado ante el Macha Real. No con buen partido. No con buena imagen. Pero haya dado moral a la plantilla recreativista. Balón en largo. Buscando Antonio Núñez. Que bien se ha metido ahí en el corte. Sofiane. Balón favorable para el conjunto recreativista. El propio Antonio Núñez no. Al final va a dejar a que Sedeño en larga. La coloque ahí en el primer palo. Casi seguro va a buscar al propio Antonio Núñez. Para que peine. Y vamos a ver si en una segunda jugada el balón va al punto de penalti. Busca ya al propio Antonio Núñez. A punto de peinar a la bola. Va a caer el rechace para Gomis. Gomis se la quita de en medio. Los jugadores africanos no andan con complicaciones. Vaya balón que se ha quitado ahí directamente. Habla con el colegiado. Le dice. Están teniendo Riff y Rafe ahí con Antonio Núñez. Un Antonio Núñez veterano curtido en mil batallas. Le dice también al árbitro que mire los coditos del jugador de color. Sedeño va a meter de nuevo el balón en largo. La intentaba peinar. La cortó Sofiane. Bien en el corte Jesús Vázquez a la primera. La va a cortar ya Sedeño. Sedeño se intentaba ir. Balón de nuevo favorable para el conjunto recreativista. Ahí vemos a Alberto González. En primer plano de espalda. El técnico del club deportivo elegido. El recre sigue sin entrenador oficial porque es Juan Mapabón en la sombra. Pero no puede estar en el banquillo. Vamos a ver si mañana se termina de desbloquear ya y se rescinde el contrato a Alejandro Ceballos. La ha pitado falta de saque. A Sedeño al lateral sevillano del conjunto recreativista. Es un error que no se lo puede permitir un jugador profesional. Por lo tanto falta de saque al que le señalaron a Sedeño. La va a poner en movimiento ya Gomis. El lateral zurdo. Solo el Cartagena. El que va ganando en estos momentos 2 a 0 al Marbella. Un Marbella que empieza a desinflarse. No era normal que ganara tantos partidos. Y la liga en segunda vez es muy pero que muy larga. Antonio Núñez. El que la toca para Dani Molina. Que bien ha salido Dani Molina de la presión. Está presionando muchísimo los jugadores del club deportivo elegidos. Sobre todo la posesión del balón por parte del conjunto recreativista. En una ocasión una para cada bando. Pero la más clara para el conjunto almeriense. La ha sacado bajo palos Antonio Núñez. El esférico ya. Que la toca arriba. Jesús Vázquez. Que la está teniendo Sofian con Iván Aguilar. Al final se la quita. Sofian con la zurda. Balón arriba. Cuidado el balón. Dividido. Tenía que meter en la pierna ahí. José Alonso porque estaba comprometida la bola. Ahora la pelea. Ale Zambrano se va al suelo. Uno de los jugadores. Cuidado ahí. Si ha podido hacer daño en el tobillo. A la hora de caer le pide disculpas. En ese salto Paquito. El jugador está atrapado en el minuto 10 de partido. De momento no hay un claro dominador. El recre la quiere. Paquito desde luego se le ve la cara. Es un chaval de 19 años. Dani Molina intentaba meter, filtrar el pase para Iván Aguilar. La cortó bien Atmonio. Uno de los jugadores. Hay tres jugadores de color en la defensa. En el día de hoy del club deportivo elegido. El balón se pierde por línea de banda favorable para el recre. Dice el colegiado de la contienda el señor Montoro Garrido. Paquito público en torno al medio millar de espectadores hoy en el ejido. En una noche agradable dentro de lo que cabe. Pero al haber Champions eso también está perjudicando. Balón para Iván Robles. Hay peligro. Retrasa el cuero. Arriba, arriba, arriba. Cuerpo atrás. Palanca. El balón arriba. Iván Robles. Hay que golpear. Creo que fue Frank Machado finalmente el que golpeó al esférico. La pelota se fue por encima de los tres palos. Curioso Neto. El jugador africano. De color, color. Pero teñido. De rubio. Por lo tanto lo vamos a ver claro. García. El que golpea ya con pierna derecha. Balón arriba. La peinan ellos. Ellos por arriba no pueden hacer mucho daño. Cuidado ahí José Alonso. Que bien se le ha ido espinar. Balón en profundidad. Y tuvo que llegar como siempre en la retaguardia Manolo Bonaque. Ahí vemos a Jesús Vázquez. Cuidadito la espalda. Le está indicando a Sedeño y José Alonso. El entrenador en el terreno de juego. Hoy más que nunca. Jesús Vázquez haciendo absolutamente de todo. De capitán, de entrenador. De todo. Segura. Va a poner el balón en largo. Está cogiendo carrerilla. Cuidado que esto puede ser casi como un saque de esquina. Y ellos por arriba van muy bien. Segura. Pero fácil ahí. Se la quitó de en medio Jesús Vázquez. El rechace caía para Gomis. Sigue el peligro. Están señalando falta. Cuidado. Se la ha ganado ahí. ¡Peligro! El balón al final lo tuvo que sacar de nuevo en la línea de gol. Manolo Bonaque sigue apretando. El club deportivo elegido. El golpea ahora. Gol. Gol, 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 gol de elegido. Avisaba el conjunto ejidense. Y al final el que golpea. Creo que ha sido bien seguro. Bien espinar. Se adelanta el club deportivo elegido. Estaba ya avisando en el minuto 12 de juego. Se adelanta el conjunto. Almeriense llega el primer tanto. Hay cartulina amarilla, me parece, para Rubén Galvez. Efectivamente, cartulina amarilla para Rubén Galvez en las protestas. Porque se pedía una plancha anteriormente sobre Ale Zambrano. Ahora Jesús Vaz que también está hablando con el colegiado. Con el señor Jesús Cristóbal. Jesús Montoro Garrido. Al final el colegiado que da el gol por válido. Yo creo que puede haber habido falta. Pero el gol es incuestionable. Vaya zapatazo. Ya nos marcó el Córdoba a veces de fuera del área. Y ahora me parece que ha sido segura el que ha marcado un auténtico golazo. Ya había avisado en anteriores ocasiones. El Recre lo estaba pasando mal. Y el club deportivo elegido que se pone por delante en el marcador en este minuto 12 de juego. Así que toca remontar. El Recre quiere poner la bola en movimiento. Lo indica ya el colegiado. El señor Montoro Garrido. El partido no está saliendo como queremos. La pelota arriba. La quiere pelear. Ahí hay falta clarísima. Cuidado que se ha podido hacer daño. Pero no la señala el árbitro. Ellos van duro. Ellos van muy duros al balón. Sobre todo en la línea de retaguardia. El árbitro no ha señalado la falta. Al final el colegiado. Que señala banda favorable para elegido. Ahora golpeaba Antonio Núñez. Que se ha quitado la falta anterior. Le pegó abajo. Ha podido hacer daño. En este caso creo que ha sido a Fran Mérida. Al 9 del conjunto ejidense. Que afortunadamente ya se puede recuperar. Va a tocar elegido el balón en movimiento. Cuidado que el partido no ha empezado bien. No ha empezado como queríamos nosotros. Ha marcado el conjunto ejidense. Por mediación de Espinar. En el minuto 12 de juego. Zapatazo sensacional. Desde fuera del área. No pudo controlar ese balón. Rubén Galvez que realizó protestas. Luego vio la cartulina amarilla. Y ya hay que olvidar esa jugada. Y hay que seguir trabajando. La pelota dividida. ¡Guau! Como le ha caído encima. Dani Molina que ve cartulina amarilla. Dani Molina. Cartulina amarilla. Se le cayó encima a Espinar. Yo creo que no ha habido ninguna mala intención. El partido está poniendo feo. El partido se está poniendo muy pero que muy feo. Ahora ve la cartulina amarilla. Dani Molina. Que en primera instancia no ha golpeado sobre el jugador. Pero con la propia inercia se le ha caído encima. Con que ve completamente al dorsal número 8. A Espinar los dos jugadores 6 y 8 tienen barba. De ahí que sea difícil poder distinguirlos tanto a Segura como a Espinar. Al final Espinar fue el que marcó el gol. Y ahora precisamente ha sido el jugador que se ha ido al suelo tras la falta de Dani Molina. Afortunadamente se puede recuperar. En el cuarto de hora nos encontramos el recreo contracorriente. Va a tener que trabajar un elegido que aunque es un equipo nuevo en la categoría. Desde luego va a poner las cosas complicadas. Al conjunto recreativista ya lo está demostrando. Falta ahora sobre Jesús Vázquez. El colegiado no lo ha señalado. Cuidado que sigue el peligro por mediación de elegido. Al suelo se va a Sedeño. Bueno, el partido que es feo. Que feo se está poniendo el encuentro. Ahora son las protestas por parte de los jugadores del conjunto recreativista. Se fue al suelo Jesús Vázquez que sigue tendido en el rectángulo de juego. Y desde luego Fran Machado me parece que es. O no, Jesús, Jesús. Finalmente Jesús Vázquez el que se va al terreno de juego. Y el árbitro que va a ver, que va a mostrar alguna cartulina amarilla en el banquillo del recreo. Antonio Domínguez. Le va a sacar amarilla Antonio Domínguez. El partido se está poniendo muy pero que muy feo. Antonio Domínguez que le muestra su camiseta al conjunto, al colegiado. El dorsal número 15 para que la pueda notar. Ha habido protestas. Está sobre la falta de Jesús Vázquez. Ahora Manuel Pedraza le dice que no hay que protestar. Que no hay que decir absolutamente nada. Pase lo que pase. Antonio Domínguez dice que no ha dicho nada. Pero al final el auxiliar de banda es el que le ha marcado las protestas al árbitro. Y tres amarillas ya. Y solo llevamos un cuarto de hora. Amarilla para Rubén Galvez, para Dani Molina y también para Antonio Domínguez. La va a poner ya en posición espinar arriba de nuevo. Cuidado con el juego aéreo de este club deportivo elegido. Otro balón que lo buscan ellos. Van a por todos los rechaces. Ha salido mucho más enchifado en el conjunto ejidense. El equipo celeste que el decano del fútbol español. El recreo se tiene que activar. Tiene que ponerse ya en juego ya. Porque sería importantísimo lograr una nueva victoria para seguir escalando posiciones en la tabla. Fran Machado a punto de perder la bola. Al final se fue al suelo. Se la quita de en medio Sedeño. Balón en larga buscándola para Iván Aguilar. La va a pelear Iván Aguilar. Ahí atento en este caso a Monio. Retrasado uno de los centrales del conjunto ejidense para su portero García. Por lo tanto, vuelta a empezar. Balón para el equipo local. Le pega García ya con pierna derecha. Buscando arriba, en este caso, a Paquito. El dorsal número 7, Iván Robles. El que la corta de cabeza. Y el esférico favorable para el cuadro celeste. Neto, el que quiere ponerle en movimiento. Se le están moviendo los dos pivotes. Tanto segura como espinar. Al final la para con el pecho. La mataba con el pecho Paquito. Se la quita de en medio Jesús Vázquez. La prolonga en este caso. La retrasa. La buscaba ahí Iván Aguilar. El balón no ha salido así. Al final, dice el colegiado, que se ha salido. Balón favorable para el recreo. Van de izquierda. 18 de juego. Venía a buscarla Jesús Vázquez. Al final la prolonga para Fran Machado. La mata con el pecho Iván Aguilar. Bien, Iván Aguilar. Aunque ahora falló a la hora de retrasar ese cuero. Intentaba meter, filtrar el pase interior. Paquito, Iván Robles. Que vuelve a jugar el chaval de la cantera recreativista. En el lateral zurdo. El esférico que se pierde por Lidia de Bande. Y Neto, el que la va a poner en lateral diestro. Tanto los dos laterales. Tanto el 2 como el 3. Jugadores africanos. Jugadores de color. La intentaba llevar el conjunto exidense. La ha pitado falta. Ahí a Iván Robles. El colegiado ahora señala. Que Iván Robles estaba jugando el balón. Concretamente desde el suelo. Y cuidado porque la jugada de estrategia. Cada vez que ellos cuelgan un balón. Hay peligro sobre la portería de Rubén Galvez. Lo va a hacer. En este caso a pierna cambiada. Frank Oyer. Zurdo. La va a meter con peligro. Cuidado. Estamos en el minuto 19 de juego. Falta peligrosa. Sobre el decano del fútbol español. La línea defensiva del recre. La ven ustedes. Vaya cantidad de empujones que hay ahí. Se están dando de todo. En la misma frontal del área la coloca Frank Oyer. Menos mal que no la levantó. No solo nosotros somos los únicos que no levantamos los balones en la falta. Ahora Frank Oyer lo va a volver a intentar. Qué mal le ha pegado directamente. Se va a perder por línea de banda. Eso no fue ni un centro ni un golpeo. Y balón favorable para el decano del fútbol español. Físicamente ellos muy fuertes. Los jugadores de color. Los africanos siempre suelen ser jugadores muy agresivos. Jugadores muy rudos. Y lo están demostrando esta noche en tierras almerienses. En el partido entre el club deportivo elegido y el recreativo de Huelva. Que le estamos llevando en directo a través de las cámaras de Teleonuba. Y también a través de Condavisión. Nuestros compañeros en el condado están repitiendo la señal también para muchos aficionados del recreo en el condado onubense. Balón arriba. Iván Roble. El que la cortaba. De nuevo cae. En este caso para espinar el autor del gol. La mueve para Neto. Cuidado que hay peligro. Quiere sacar el centro. Le amaga ante la presión de Frank Machado. Frank Machado le vuelve a hacer el amago. Se va por fuera. Estaba atento ahí Iván Roble. Vuelve a caer el rechace para Neto. Ahora retrasa para Segura. Segura mete el balón. Arriba el rechace. De bien Alex Zambrano no se quiso complicar. Pero ellos se llevan todos los rechazos. Uy que falta. Uy que falta. El colegiado ahora. No ha señalado nada. Está dejando mucho juego. Alex Zambrano se queda en el suelo. Desde luego. Vaya patada que le ha pegado. Ha llegado muy tarde y no me gusta el árbitro. Una cosa es dejar juego. En este caso contacto. Alex Zambrano está haciendo gestos de dolor ostensible. Vaya patada que se ha llevado. Creo que ha sido Neto uno de los jugadores de color. Ahora mira al árbitro. Los jugadores también hablan con el colegiado. Con Montoro Garrido. Y el partido no me gusta nada. No me gusta absolutamente nada. Porque algún equipo se va a quedar con uno menos. Jesús Vázquez también está hablando con el colegiado. No de forma airada. Dani Molina también se lo está diciendo. Pero Jesús Vázquez. Que es el entrenador dentro del terreno de juego. Dice que el que habla con él educadamente es él como capitán. Pero lo cierto es que el árbitro está dejando muchísimo contacto. Y eso era falta de amarilla. No solo no le ha mostrado la cartulina amarilla. Sino que además en este caso no ha señalado la falta. Jesús Vázquez. Él está dando ánimo para Alex Zambrano. Para que se pueda recuperar. Vamos a ver. Afortunadamente a ver si puede seguir. De momento coge a Alex Zambrano. Rafa de Vicente. Tiene que salir a realizar ejercicios de calentamiento. Porque la plancha por delante por parte del jugador de elegido. Que ha llegado muy pero que muy tarde. Vaya enfado. Vaya enfado. Ahí de José Alonso también del punto hambrieño. Que le está arengando a sus compañeros la patada fortísima. Sobre Alex Zambrano. Y el árbitro no ha señalado absolutamente nada. Vamos a ver si puede volver. Vamos a ver si puede volver. Ahí vemos a Paco Antonio. A unos... Al ATS del conjunto recreativista. Atendiendo. Rodolfo Fortís no lo veo. Así que me imagino que el médico de turno habrá viajado en el día de hoy. A tierras esquidenses. Vemos también al fisioterapeuta. Si ha podido hacer daño. Creo que la tibia también le ha llegado a golpear en la rodilla. El recreo con un jugador menos. Rápidamente a realizar ejercicios de calentamiento. Rafa de Vicente. Que podría saltar al terreno de juego con esa entrada estratosférica. Que le han realizado en este caso a Alex Zambrano. El juego ya. El partido de nuevo. Neto. El recreo con uno menos. Está siendo atendido en la banda. Alex Zambrano. El balón arriba para Iván Aguilar. Perseguido ahí por Admonio. La pelota para Dani Molina. Intentaba cambiar orientación del balón. Iván Aguilar. Pero ahí se equivocaba. Hay que tocar en cortito. Ahora metía la pierna. Cortado en primera instancia el recreo. Apertura de espinar. Bien sedeño. Se la quita de en medio. Vamos a ver. Alex Zambrano pide entrar de nuevo en el terreno de juego. Y afortunadamente, aunque se ha llevado una buena tarascada. Vamos a ver si puede volver al campo. La pelota arriba para Fran Mérida. Bien José Alonso. Le pone el cuerpo. Y para mí allí falta. El colegiado dice que no. La intenta evitar José Alonso. Al final le mete la pierna. El central puntón brieño. Fran Mérida se lo va a poner difícil. Venga los centrales del conjunto recreativista. El esférico favorable para el decano del fútbol español. Estamos intentando corroborar si espinar o seguro ha sido el autor del gol. El único gol que ha subido hasta el momento en este minuto 12 de juego. El partido que se lo estamos llevando en directo a través de las cámaras de Tielo Nuba. Y también para Condavisión. Balón arriba. Largo. Espinar rechaza el recreo. Cuidado la línea de rechazo que ya nos han clavado. Un gol. Tenía que meter la manopla ahí Rubén Galvez. Hoy también con colores llamativos. Rojo. En este caso en el día de hoy un rojo intenso. Rubén Galvez golpea ya con pierna derecha. Balón arriba. Mete el cuerpo Antonio Núñez. Balón de nuevo dividido. Metía la pierna. Pero la pelota se va demasiado larga para García. Que controla ya el balón. Por lo tanto el cancerbero del club deportivo. He elegido el partido muy trabado. Demasiado trabado. Está calentando también Diego Altamirano. No solo Rafa de Vicente. Sino también Diego Altamirano. Los jugadores del recre. Las consinas por parte de Pavón. Corta la bola. Dani Molina. Vamos a ver que puede ser buena jugada para el recreativo. Ya se ha replicado la defensa del ejido. Frank Machado. El que va a abrir el cuero para Antonio Núñez. La pelota no fue buena. Aunque la recupera el propio Antonio Núñez. Balón raseado para Ale Zambrano. Vamos a ver si ya ha recuperado. Ale Zambrano intentaba meter el centro. Buena la bola. Intentaba parar ese cuero y darse media vuelta. Iván Aguilar. El otro Iván. Iván Robles. Cuidado no la pierda. No la pierda chaval. No la pierda. Al final la perdió. Se la corta Paquito. Paquito para Neto. Neto el que golpea arriba. Buena la anticipación ahí. Ahora Jesús Vázquez va con todo. Sigue Jesús. Cuidado ahora sin falta. Sin falta. Pelota para Dani Molina. Este la toca ya para Iván Robles. Se la devuelve Dani Molina. Pone el cuerpo. De nuevo envía el balón para Dani Molina. Fran Machado le está persiguiendo Neto. El esférico para Jesús Vázquez. Como aprietan ellos. Vaya presión. No creo que vayan a aguantar todo el partido así. Ahora apertura. Cambio de orientación de Dani Molina para Antonio Núñez. Antonio Núñez intentaba prolongar. En semifallo Sofian. A punto de aprovecharla. Ale Zambrano ponía al cuerpo lo justito Sedeño. Ahora punterita de Sedeño. La pelota se pierde. Por línea de banda. Balón favorable para el esquido. Vaya intensidad que le está poniendo el conjunto almeriense. Y como bien decía Iván Aguilar. Tras el partido ante el Mancharreal. Hay que competir. Y la forma de competir en segunda vez con esta intensidad. Lo tienen muy claro. Los jugadores de Alberto González. Presionan todo tipo de balones. Van fuerte a todos los cruces. Está el árbitro. Lógicamente para cortar cuando haya riesgo de poder hacer daño. Como anteriormente se lo han hecho a Ale Zambrano. Pero el jugador lógicamente tiene que ir a por todas. Cada vez que hay un balón dividido. La pelota ya que la pone en movimiento. Sedeño. Banda derecha. Estamos en el 26 de juego. Desde el 12. Pierde el recreativo de Huelva con el gol de Espinar. Al suelo se fue Jesús Vázquez. Ahora se quejan ellos. Pero la pelota. Hay que meterle la misma intensidad de ellos. Si ellos van fuerte al balón. Nosotros también tenemos que ir fuerte. Y lo tiene muy claro. Un veterano como es Jesús Vázquez. Que fue con todo al suelo. Aunque lógicamente hay que tener cuidado con las cartulinas amarillas. Este árbitro deja contacto. Sedeño. Mete ahora el sombrerito para Ale Zambrano. No salió la jugada. Cuidado ahora Fran Mérida con José Alonso. La aguanta. Deja el colegiado la línea. La ley de ventaja. La toca ahora para Fran Goyer. Buena la pez. El taponamiento del balón por parte de José Alonso. Ahora filtran balón entre medias. Bien. Manolo Bonaque como siempre. Se quita la pelota de en medio. La toca para Iván Aguilar. Muy solo. Tiene que seguir Iván Aguilar. Pide falta. Pero ahí el colegiado no señala absolutamente nada. Balón favorable para el recreativo de Huelva. Hay que ayudar un poquito más a Iván Aguilar. Hay que ayudar un poquito más. A Iván Aguilar. Porque en este caso. Él está demasiado solo. El jugador malagueño. Confirmamos que el gol lo ha marcado Segura. Concretamente el dorsal número 6. Entramos en el Twitter del club deportivo elegido. Así que Alberto Segura es el que ha marcado el gol. El gol de momento que campea en el marcador. En esta duodécima jornada de Liga. Apertura de Jesús Vázquez para Dani Molina. Vamos que puede haber ocasión de peligro buena para el recreativo. Caracolea la primera. Mete el centro para Iván Aguilar. Le puede pegar Iván Aguilar. Qué lástima. Le pegó Iván Aguilar. Muy buena la jugada. Minuto 27 de juego. Pero le pegó demasiado raso. Y al centro de la portería la paró bien. En este caso García. El cancerbero local. El cancerbero jidense. Sigue el recreativo. Poquito a poco. Se está viniendo arriba. La pelota para Dani Molina. Este para Fran Machado. Le devolvía. La cortaba Admonio. En la pelea. Ahí va Segura. Espinar. La corta de nuevo. Jesús Vázquez. Al corte va Gómez. Ante la presión de Antonio Núñez. Se la quita de en medio. Le va a caer a Ale Zambrano. Larga, 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 larga. Se le fue demasiado el control. Ale Zambrano. Por lo tanto. El esférico favorable para el esquido. Alberto González. Viviendo también con mucha intensidad. El técnico del conjunto jidense. El cuero. Buena la anticipación de Jesús Vázquez. Pero cae para Fran Goyer. Cuidado que hay metros. Que hay metros. Que hay peligro. Hay peligro. Hay peligro. Sigue Alfonso. Sigue Alfonso. Amaga la primera. Le pega fuera. Fuera, 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 fuera. Ahí cogió completamente desguarnecido. Fue la presión Jesús Vázquez. Y cuidado porque ya nos ocurrió. Ya nos ocurrió. En Córdoba. Que la presión la hacemos arriba. Pero en el momento que ellos salen de esa presión. Hay muchos metros. Y el recre se parte. El recreativo de Huelva se parte. Entre defensa y ataque. Ha corrido más de 30 metros. Alfonso en este caso con el balón completamente controlado. Amagado dos veces el disparo. Afortunadamente a la tercera golpeado. Pero fuera de los tres palos de la portería de Rubén Galvez. Que patea ya el cuero. En este minuto 29 estamos llegando prácticamente ya a la media hora de juego. Recuerden desde el 12 de partido va perdiendo el recre. De nuevo Jesús Vázquez. El que taponaba la bola. No llega. Sedeño. Al balón. Banda favorable. Banda izquierda. Para el equipo local. El equipo de elegido. 122 años de diferencia. Nada más y nada menos. Que entre elegido que se fundó en el 2012. Y el recreativo de Huelva. El de cargo del fútbol español. En 1889. Ahí es nada. La bola ya. Que la intenta buscar neto. Le metía el cuero. Fran Machado. El balón dividido. Al final el auxiliar se la da elegido. Un campo este municipal de Santo Domingo. En este caso con las pistas de atletismo. Que hace que siempre sea más frío. Un tipo de campo demasiado lejano. Demasiado alejado. Solo hay público. En la zona de tribuna. Ni en fondo. Ni en los goles. Lógicamente no hay absolutamente nadie. El hecho de ser un partido. En miércoles. Y ya. Me imagino que ahí hay poco público. Cuidado. El balón. A la primera. La golpeaba. Fran Mérida. El envío. No. Alfonso fue. Alfonso. El que le pegaba en esta media hora de juego. Minuto 30. Ellos buscan todos los rechaces. Y al final. La pelota que se perdió por línea de fondo. De la portería de Rubén. Ahí no hay público. En la otra portería. La verdad que no hemos visto. Si en la zona de fondo. Y en la zona de tribuna. Rubén Galvez. El que patea ya el cuero. El esférico para Sedeño. Sedeño. Le presionaba ahí muy bien. Están muy atentos ellos. La verdad que nos están ganando en intensidad. El propio Alfonso. En la portería de elegido. Ahí sí hemos visto una imagen en la que se había. En este caso Grada. Sedeño se quita el balón de en medio. El rechace de nuevo para ello. Se la lleva Gómez. Bien ahora. Metió la pierna a Ale Zambrano. Vamos a ver si el ataque del Recre. Se zafa de esa presión insistente. Por parte del conjunto ejidense. Dani Molina. Quiere controlarla. Dani Molina para Fran Machado. Esta puede ser buena. Ahora intentaba. Y le sobró el regatito. Le sobró el recorte a Fran Machado. Paquito. Cuidado en la velocidad del chaval. 19 años. Le metía la pierna. Bien. Lo justito. En este caso. Y al suelo también fue Jesús Vázquez. Con Neto. El rechace va a caer. Para Fran Machado. Bien ahora el Recre. Hay que ir con la misma intensidad. Con la misma intensidad. Si nos queremos llevar algo. En el día de hoy del Municipal de Santo Domingo. Estamos ya. En el 31 de juego. Sigue el 1-0. Favorable para el club deportivo. El Ejido. El gol de Segura. En el minuto 12 de juego. El Córdoba menos. Marcó desde fuera del área. Ahora Ejido nos lo vuelve a hacer. Aunque ya avisó. Anteriormente. En alguna que otra jugada. Balón parado. El Recre que tiene que estar atento. Sobre todo. En esa jugada. En esos balones aéreos. Ahora el balón dividido. Le señalan falta. Pero a favor del Recre. La falta al final de Frank Mérida. Se equivocó. Se equivocó ahí. Jesús Vázquez. Que intentó sorprender. Aunque ya la cortó. En este caso. El jugador. Espinar. Y la bola favorable. Para el conjunto esquidense. Solo los goles en Cartagena. De momento. Poquitos goles. En esta tarde noche. En esta duodécima jornada de liga. Se lo recordamos ahora mismo. En la segunda parte ya. Hora de juego. En el Arcángel Córdoba B. Murcia 0-0. En el descanso también 0-0. Y en la primera parte. Mancharreal Linares. Mérida Jumilla. San Fernando Jaén. Y Melilla Extremadura. No tiene goles. Solo el gol. En este caso. De segura. En el ejido. Y el 2-0. Que le va metiendo. El Cartagena. Cuidado. Allí hay peligro. Se va al suelo. El jugador egidense. Da córner. Da córner el colegiado. Frank Oyer. Era el que estaba pidiendo. Penalti. Se quejan los jugadores. Del conjunto. Recreativista. Este árbitro. Para ver. Una falta. Para ver. Un penalti. Lo tiene que ver. Muy claro. Pero cuidado. Jugada de estrategia. Jugada que le puede crear complicaciones. Al conjunto. Recreativista. Segura. El autor del gol. El que va a patear. Puede haber. Puede tocar en cortito. Porque está muy cerquita de él. Oyer. Y yo creo que al final. La van a tocar en corto. Oyer. Es el hombre de confianza. De Alberto González. Para realizar los golpeos. Se va a segura. Y al final. Levanta los brazos. Oyer. Jugada de estrategia. Cuidado. Puede haber peligro. Sobre la portería del recre. Balón arriba. La pelota se pierde. Directamente por línea de fondo. La peleaba ahí. Espinar. Dos pivotes. Con barba. Espinar. Y segura. Al final. El esférico. Segura. Era. Precisamente. El autor del gol. El que buscaba la bola. Pero se perdió por línea de fondo. De la portería de este hombre. Con botas plateadas. En el día de hoy. Rubén Galvez. En el municipal de Santo Domingo. Y completamente de rojo. Con el escudo del Recre. Y medias blancas. Patea ya el cuero. El portero de Aracena. Pierna derecha. Bien la peinaba. Antonio Núñez. Ahora también intentaba buscar esa bola. Iván Aguilar. Balón dividido. Fran Mérida. El que intentaba prolongar. Bien en el rechace ahí. En este caso. Iván Roble. Le va a caer para Antonio Núñez. Ale Zambrano. La prolonga. Hay que echar el cuero abajo. Vamos a ver si Iván Aguilar lo puede hacer. Bien a Socién. Ya encima. Que no lo deja respirar. No lo deja ni respirar. Ahora la presión muy buena de Antonio Núñez. Sobre Gómez. El balón se perdió por línea de bande. Eso es lo que hay que hacer. Ellos no nos dejan salir. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Igualarles en intensidad. La bola ya para Manolo Bonaque. Filtra el balón. En ese carril del ocho para Fran Machado. Este retrasa para Iván Robles. Ahí la perdió Iván Robles. Cuidado Paquito. Bien Iván Robles en el corte. Balón dividido. Tiene que ir al suelo. Bien. Al suelo iba José Alonso. Pero sigue la contra por parte de Elegido. Al suelo también. En este caso. Sedeño. No hay otra forma. No hay otra forma de jugar este partido. Ponerse el mono de trabajo. Porque ellos en intensidad nos están ganando. Y si queremos tener opciones. Tenemos que ir al suelo a por todas. Bien Sedeño. A por esa bola porque se iba ya Alfonso. Completamente solo. El esférico precisamente para Alfonso. Con la diestra. Con la menos buena. La toca arriba. Neto. Tiene que retrasar el cuero para Amonio. El central a punto de robarla. Qué lástima. A punto de robarla ahí Fran Machado. Le caía ya como último hombre. El balón Fran Machado. Y le presionaba también Iván Aguilar. Ahora Amonio se la quita rápidamente de en medio. Manolo Bonaque. El que la corta. En cortito para Jesús Vázquez. Este para Lezembrano. Prolongación. Vamos a ver ahí. Qué buena bola. Pero era demasiado corta el esférico. Ahora sí. Va a llegar para Iván Aguilar. Tiene que poner el cuerpo. Se va al suelo. Falta. Menos mal. Por fin ha pitado una falta a favor del Recre. 35 para 36 de juego. Buena falta para el Recre. Buena falta para el conjunto recreativista. En el minuto 36 de juego. La pide en este caso. Dani Molina. Va a golpear. Dani. Vamos a ver si la coloca bien. Sobre la línea de peligro. Sobre la zona de peligro. De la portería del ejido. Ahí está García colocando su barrera. Mínima barrera. Dos hombres. Está Neto y Paquito. Dani. Molina el que la coloca. Balón arriba. La sacan ellos. Cuidado que por arriba lo vamos a tener muy difícil. Balón en largo. Eso es un globo muy difícil de controlar a Dani Molina. No la pudo tocar. Eso era un globo muy difícil de poder controlar. Y al final la bola se pierde por línea de fondo sobre la portería de García. Sigue corriendo el crono. En el Recre recuerden desde el minuto 12 de juego. Gol de segura. Desde fuera del área ellos estaban avisando. Admonio estuvo a punto de marcar en el minuto 4 de juego. Y en otro balón en largo que metieron. El rechazo de la defensa del recreativo de Huelva. Balón a la frontal del área. Y que bien la enganchó segura por el palo izquierdo de la portería de Rubén Galvez. El Recre de momento no ha aparecido sobre la portería de García. Tan solo una ocasión en el minuto 27 de juego de Iván Aguilar. Por banda izquierda hizo bien el recorte. Pero luego disparó demasiado flojo a las manos del portero local. Del portero almeriense. Gómez el que la intentaba tocar para Fran Mérida. Cuidado Fran Mérida. Ahí hay peligro. Ahí hay peligro sobre la portería del Recre. Puede caer el segundo. Fran Mérida se planta. Gol. Gol, 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 gol. Se ponen las cosas muy complicadas. 37 de juego. Marca elegido el segundo gol. Ahora el gol del 9. Fran Mérida que estaba sustituyendo en el día de hoy. A Samu Corral al 9 clásico. Marca el segundo y le apone las cosas muy, pero que muy puesta arriba al conjunto recreativista. No lo pudo parar. José Alonso tampoco lo pudo parar. Jesús Vázquez. Y por bajo con la zurda Fran Mérida. Anota el segundo de la noche. Y pone mucha tierra de por medio en el marcador. El Recre no es capaz de aprobar sus asignaturas pendientes. No es capaz de ganar a domicilio esta temporada. Y tampoco es capaz de encadenar dos victorias consecutivas. Mucho va a tener que mejorar el conjunto recreativista en la segunda parte. 2 a 0 se le pone ya el marcador demasiado en contra. Pero bueno, queda todavía mucho en juego. Más de 50 minutos. Jesús Vázquez. El que la toca ya con la zurda. Para Iván Roble. Iván Roble es el que retrasa a Manolo Bonac. Cuidado ahora. Cuidado puede ser la sentencia. Oyer delante de Rubén. Gol. Se acabó el partido. Gol, 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 gol. Se acaba el partido. Ahora sí. En el minuto 38 de juego. Fallo de Manolo Bonac. El rechace ha caído para Fran Oyer. Que solo delante de Rubén Galvez. Es curioso que el Recre no encaja goles. Pero cuando los encaja. Los encaja por pares y por triple partida. Le hizo tres el Villanobense. Le hizo tres el Marbella. Ahora Rubén animando a sus compañeros. En el último partido. También el Linares nos ganó claro aquí en el nuevo colombino. Y ojo que ya va ganando elegido. 3 a 0. Gol de Fran Oyer. Minuto 12 de partido. Gol de Segura. Minuto 37. Tanto de Fran Mérida. Y en el 38. Ahora Fallo de Mona. Que era el último hombre. El rechace. Le cayó a Fran Oyer. Se plantó delante de Rubén Galvez. Y para mí el partido está sentenciado. Pero en el fútbol todo puede pasar. 3 a 0. El ejido le está metiendo al recreativo. De vuelvo un auténtico baño. La verdad que no es normal. Este resultado. Ya les decía yo. Lo que no me gustaba para nada. El equipo. El pasado fin de semana. Ante el Mancha Real. A pesar de ello hizo 3 goles. Pero hoy se lo están haciendo al recre. Y ojo que el recre. Todavía no ha lanzado ni una sola vez. Bajo los 3 palos. Sobre la portería de García. Solo un disparo en este caso. De Iván Aguilar. Intentaba meter la pierna ahí. Iván Robles. 40 de juego. Vaya jarro de agua fría. El recre regala demasiados balones. Y ahora el envío de Manolo Monáquez. Fallo Garrafal como último hombre. Se plantó Frank Oyer delante de Rubén Galvez. Y las cosas se ponen muy pero que muy complicadas. Mucho pero que mucho trabajo va a tener por delante Juanma Pavón. Y esto no es defender a Alejandro Ceballos. Pero la gente que criticaba muchísimo a Alejandro Ceballos. Se puede dar cuenta ahora de que el problema no estaba en el banquillo. Pero ojo. La decisión ya está tomada. Y aquí no hay mucho más que analizar. Hay nuevo entrenador. El técnico es Juanma Pavón. Y por lo tanto tiene que hacer mucho trabajo. Pero a las pruebas me revito. El recre no jugó bien con el Mancha Real. Aunque ganó. Y el recre hoy no está jugando bien. Y en la primera parte ha tirado el partido. Ya va perdiendo 3 a 0 ante el club deportivo elegido. Sedeño. El que la toca ya. En posición para Antonio Núñez. Este retrasa para Gómez. Nos han ganado en intensidad. Y nos han ganado en todo. Balón en largo. Tiene que llegar ahí Rubén Galvez. El esférico lo bloca. Va a ser un auténtico poema. El banquillo del recre. Ahora en el descanso. El vestuario del recre. 3 a 0. El partido está prácticamente finiquitado. Como no marque un gol pronto el conjunto recreativista. Pero otras cosas más raras se han visto. Antonio Núñez tendría que darse la vuelta a un calcetín. El recre para ser capaz de poder cuanto menos empatar el partido. Pero no lo veo. No lo veo para nada. Porque el equipo local está siendo muy superior en intensidad, en agresividad y en competitividad. Que era a lo que se refería Iván Aguilar. Ahora 42 de juego. Vamos a ver. El recre tiene ocasión de peligro. Dani Molina. Ese jugador. Gómez se tiene que retrasar más. Va a golpear con la zurda. Ellos vuelven a apretar ahí los balones. Manolo Borac a ver si se puede resarcir. Dani Molina quiere golpear. Pierna izquierda. Balón arriba. Segundo palo. La rechaza. Segura. Y el envío cae para Paquito que se la quita de en medio. Iván Robles. No pudo controlar el cuero. La bola se pierde por línea de banda. Vaya auténtico repaso que nos están dando en el 42 de juego. Iván Robles decía que no quería complicarse y además el chaval hace bien. Para entregarla directamente al contrario. Mejor no complicarse. Fran Mérida al suelo. El árbitro no señala falta. Jesús Vázquez envía. Se la quita de en medio Sofián. Vaya jarro de agua fría. El recre. Una cosa es jugar mal y otra cosa es entregar el partido. En la primera parte. Ale Zambrano. El que toca ahora para José Alonso. Prolongación de José Alonso. Para Antonio Núñez. Antonio Núñez a punto de perder el cuero. Cae ahora para Jesús Vázquez. Jesús Vázquez para Fran Machado. Dani Molina era el que intentaba controlar. Manolo Bonaque. Cuidado filtrando ese balón para Jesús Vázquez. A punto de perderla. Ellos siguen apretando. Ellos no se cansan. Están siendo muy superiores al recre. El envío de Gomis. Se van a por todos los balones. Se anticipan a todos los balones. Y ahora lógicamente con un marcador muy claro a su favor. Van a jugar mucho más cómodo. Ale Zambrano se da media vuelta. La toca para Jesús Vázquez. Este para Iván Aguilar. Iván Aguilar no se podía dar la vuelta. Ya le han robado el balón cuando tenía dos jugadores encima. El esférico cae para Manolo Bonaque. Manolo Bonaque. El que controla el cuero. 43 para 44 de juego. El partido prácticamente muy difícil para el recre. No imposible. Pero muy, pero que muy difícil. Fran Machado. Retrasa el cuero para Iván Robles. Iván Robles para Dani Molina. Ya le está apretando. Neto. Dani Molina. La toca para Fran Machado. A ver si puede sacar el envío. Fran Machado a punto de perder el cuero. Ahora toca para Jesús Vázquez. Dani Molina. Qué buena hora la jugada. Le pega Jesús. Gol. Gol, 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 gol. Pues puede haber partido. Puede haber partido. Gol en propia puerta. En el minuto 44 de juego. Creo que ha sido Sofiane el que se ha marcado en propia puerta. Porque el balón no iba a gol. Jesús Vázquez. El taconazo muy bueno de Dani Molina. Buena equipa. Puede haber partido. Pero lo tiene muy complicado el recre. En 3 a 1. Va perdiendo. Vaya partido con tantos goles. A punto de señalar el descanso. El colegiado de la contienda. El señor Montoro Garrido. Vamos a ver si este gol puede ser clave para intentar meterse en el encuentro. Pero tenemos que salir completamente diferentes. En la segunda parte a la primera. Está a punto de cumplirse el minuto 45 de juego. Ahora mismo se cumple. El colegiado yo creo que ya mira su cronómetro. Va a dejar que el balón se ponga en juego. Y va a decretar la finalización de los primeros 45 minutos. Gómez. El que pone la bola en movimiento. Al final va a dejar un poquito más por la lesión de Ale Zambrano. Toca el propio Ale Zambrano para Sedeño. Va al recla la carga. Sedeño mete el balón en largo. El envío no lo termina de controlar. Ibar Aguilar lo que está sufriendo. Ibar Aguilar con los dos centrales. Con Ammonio y con Sofian. El que se ha marcado en propia puerta en ese 44 de juego. Le puede dar en este caso un poquito de vida al recreativo de Huelva. Pero vuelvo a reiterarlo. Sigue teniendo muy difícil. El marcador. Va a tener que salir Miguelito. Van a tener que salir hombres de refresco. Porque a mí no me gusta cómo está jugando el recre. En el día de hoy de nuevo en tierras almeriense. Y falta de saque. García le pide cabeza. Si el recre marca le va a meter nervios al conjunto exidense. Sedeño el que quiere poner la bola en movimiento. Vamos a ver Sedeño. Intentaba meter el largo para Ale Zambrano. Pero yo creo que va a pitar ya el colegiado. En la pelea va ahí Frank Mérida con Jesús Vázquez. Le señala falta a Jesús Vázquez. Que fue absolutamente con todo. Jesús Vázquez lo tiene muy claro. Tiene que ir a por todas. Ahora los jugadores de elegido. Le están pidiendo al colegiado una cartulina amarilla para Jesús Vázquez. Porque iba con el codo. Yo creo que no. Que Jesús iba en este caso fuerte. Pero no con el codo por delante. Y se va a prolongar demasiado esta primera mitad. Estamos ya casi en el 47 del partido. Me imagino que sí va a señalar ya la finalización de los primeros 45 minutos. Ahora sí lo señala el colegiado. Y va a tener el recre que reaccionar va a tener que cambiar muchísimo. Hasta el momento el marcador muy negativo. 3 a 1 los goles de elegido. Minuto 12 de juego de seguros de fuera del área. En el 37 de Frank Mérida en jugada individual. Y en el 38 fallo de Monaco y Frank Oller. Marcó a placer solo en el mano a mano ante Rubén Galvez. Solo el recre. Le mete un poquito de emoción al partido con el gol en propia puerta de Sofian en el minuto 44. El recre no está jugando bien. Pierde en el municipal de Santo Domingo. Toca reaccionar. Club Deportivo elegido 3. Recre 1. Club Deportivo. Club Deportivo. Marques Raven. No hay difícil. No hay ni Emilio. No hay un underscrito vertical. Budd€. Karame Formula.